El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, suscribió el último día hábil del año, en el Palacio de Funsalida, un convenio de colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, por el que el Ayuntamiento recibirá 1,6 billones procedentes de fondos europeos Next Generation para impulsar proyectos de movilidad sostenible. Tal y como explicaba el Edil, esta subvención será complementada con fondos propios por parte del Ayuntamiento para la ejecución de un proyecto cercano a los 2 millones, por el que se rehabilitarán de manera integral la travesía de Santo Domingo, las calles Miguel de Cervantes y Ángel Martín Puebla y la Plaza Virgen de la Antigua. Se trata de calles y plazas que se convertirán en zonas de coexistencia entre vehículos y peatones, dentro del espacio comprendido en la zona de bajas emisiones, que empezará a funcionar el 1 de enero de 2024 para que Guadalajara cumpla así con el mandato de la Unión Europea. Rojo ponía en valor que gracias a esta alianza institucional en el marco de los fondos europeos y del plan de transformación, recuperación y resiliencia del Gobierno de España, se va a hacer del casco histórico un lugar especial, mucho más vivo, más verde y más saludable. Rojo finalizaba una intervención posterior a la firma del convenio en presencia del presidente regional, Emiliano García Page, agradeciendo a la Junta su apuesta por los fondos europeos que van a servir para transformar las ciudades pensando siempre en la sostenibilidad y por la senda de la digitalización. Gracias por ver el video.